Ven conmigo esta noche, tengo algo para ti Siente como suena, este summer game No sigo de amor, no soy como tú Siento como suena, este summer blue Chula de playa, iba a ser discoteca Le siento cariño, ya le enseñan las de bro Chula de playa, iba a ser discoteca Pretty woman, walking down the street Pretty woman, kind of life to me Pretty woman, I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you No wonder you were a boy Number two ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!